Y en la celebración del decimo quinto aniversario de la Fundación Infocentro, las comunidades organizadas y los facilitadores del proyecto realizaron una toma cultural que estuvo acompañada por cursos de adiestramiento tecnológico para el público en general. Facilitadores de los 24 estados del país de la Fundación Infocentro culminaron el mes aniversario de este organismo con una toma cultural en el Parque Los Caobos, donde también impartieron conocimientos tecnológicos a las comunidades, principal objetivo de esta fundación que nació en revolución para democratizar las tecnologías, la información y la comunicación. Bueno, Infocentro ha significado no solamente para mí, sino para el cumulo de personas que día a día van a ello, ese acceso gratuito a las tecnologías y de avanzar y de crecer también en conocimiento, de generar desde Infocentro propuestas que transformen una realidad poco significativa para algo a transformarlas a una gran oportunidad en todos los aspectos para las comunidades. Para mi persona es una escuela, una escuela de formación donde aprendemos sobre la tecnología, eso que nos impulsó el comandante Hugo Chávez, para impulsar la tecnología a toda nuestra comunidad, a aquel pueblo excluido, que fue excluido tanto tiempo por los gobiernos anteriores, hoy en día se benefician de nuestros Infocentro. Infocentro significa una gran familia, un equipo inmenso de trabajo, de lucha, del día a día, de la integración comunitaria, de lo que son las formaciones, la formación de brigadas, o sea, significa un conglomerado de cosas que nosotros venimos haciendo desde la comunidad. Durante el cierre del mes aniversario de Infocentro, niños y adultos mayores se beneficiaron de talleres tecnológicos que fueron dictados a través de los Infomóvil, donde recibieron conocimientos básicos sobre computación de manera didáctica y gratuita. Zulma Galíndez, Informativo Popular.